¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla Super Simoty Helion y espero se estén encontrando demasiado bien el día de hoy. Simplemente, mis hermanitos, nos encontramos como es debido, como es costumbre, como debe de ser, aquí en el segundo DLC de nuestras entregas de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Sí, mis hermanitos, estoy hablándoles aquí de nuestras nieves de limón, o para los friends, las nieves de la corona, ya bien dicho. Y bueno, ¿qué nos trae hoy, poderosísimo tío Helion? Pues, muy sencillo, mi estimado sobrino, al chas chas les traigo un suculento video que seguramente les va a servir, por si no tenían idea de cómo hacerlo. Así que, ¡vamos allá! Lo que hoy el tío Helion les viene manejando, les viene trayendo, es hablando de, como dice en el título, cómo tener nuestros genios y, como quien dice, cómo pasarlos a su forma Totem o su forma Therian. Estoy hablando de sus formas alternativas, aquí lo pueden observar, son las formas en las que ellos se ven como su manera origen, bueno, yo les digo así, o su forma desatada. Entonces, muchachos, ¿cómo se obtiene esto que hay que hacer y todo eso? Para empezar, hay dos formas de tener a los genios, que es, debidamente, aquí en las incursiones nuevas, que son las raids, y estoy hablando de también trayéndolos desde Pokémon Home. El Poke que voy a estar usando, para el ejemplo, es trayendo desde Pokémon Home, así que, con él, incluso, hasta pueden, este, hacer esto, ¿vale? Así que, ¿qué hay que hacer, tío Helion? Para poner a nuestros Poke en su forma mamadísima, o en su segunda forma, pues, muy sencillo, mi estimado sobrino, si vas a querer estas formas. Lo único que tenemos que hacer es poner en primer lugar a nuestro Poke en su forma genio, su forma clásica, para que después lo pasemos en su modo Totem o su modo Therian. Así que, bueno, aquí tengo mi Tunelurus como de ejemplo, trayendo desde Pokémon Home, aquí en primer lugar, por si nos lo logran pedir. Ahora, ¿qué prosigue, tío Helion? Pues, muy sencillo, nos vamos aquí en mapa y vamos a volar, como decían en Bob Esponja. Así que, vámonos para arriba y vámonos, sigamos, sigamos, sigamos. Vámonos a Pueblo Ladera, ¿ok, muchachos? Listo, ya nos encontramos en Pueblo Ladera. ¿Qué prosigue? Simplemente es lléndonos con este buen hombre y hablarle, ¿vale? Vamos aquí, dije, aquí. Sí, como él me debe algunos objetos, los primeros van a ser cosas que me debía, pues, y lo de Necrosol, cositas para otros toques. Pero, finalmente, él nos va a dar el objeto que nosotros necesitamos para poder cambiar de forma a nuestros suculentos genios, claro que sí. Así que, vamos a verlo lo más rápido posible. Ahí está, el siguiente objeto seguramente es el de nuestros genios y el que necesitamos. Ahí está. Ahí está, he desenterrado algunos objetos misteriosos que no sabe utilizar, pero nosotros sí. ¿Te quieres crear alguno, Majete? Claro que sí, y tenemos nuestro espejo, verás. El objeto clave que vamos a necesitar para que nosotros podamos cambiar de forma. Ahí lo tenemos. Espejo misterioso que refleja la verdad y devuelve al Pokémon a su forma original. ¿Ven cómo se hizo su forma original y no estaba tan loquito el Tío Helion? Claro que sí. En fin, ahí lo tenemos, muchachos. Ya nos han entregado el espejo, verás. Así que, ¿qué prosigue mi estimado Tío Helion? Pues, muy sencillo, mi estimado sobrino, lo único que hay que hacer es a volar otra vez. ¿Por qué? Para que se vea más chido y para que vean cómo al lado podemos ver a nuestro Poké transformado. También recuerden que para poder hacer esto necesitamos tener acceso al segundo DLC. Obviamente no nos va a hacer como quien dice... Bueno, sí, a lo mejor posiblemente sí hace entrega del objeto nada más llevando el Poké. O sea, eso no lo he verificado porque tengo el DLC. Pero posiblemente... Ustedes inténtenlo, en pocas palabras, inténtenlo. En fin, ¿qué prosigue Tío Helion? Nos vamos a Bolsa. Nos vamos a Objetos Clave, claro que sí. Y vamos a la última parte que dice Espejo Brass. Así que le damos a Utilizar y vamos a darlo en Tunduros. Y como Arte de Magia, como Buen Mago, podemos ver que ya ha cambiado su forma a la Therian, a la Totem o a la original. Y ahí la tenemos, muchachos. Tenemos nuestro nuevo y suculento genio ya en su otra forma. Recuerden que cuando hagan esto van a cambiar estadísticas, van a cambiar algunas cosillas. Pero bueno, es estrategia que pueden tener como alternativa o principal. Ya decidan ustedes. En fin, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Ah, no es cierto. Tío Helion. Y si lo quiero a su forma original de nuevo. Bueno, vamos a regresar a su forma clásica. Lo único que hay que hacer nuevamente es irnos a Bolsa. Espejo Brass. Y voilà. Ha regresado a su forma de genio. Entonces, listo. Simplemente cambiándolo. Ahí van a regresarlo a una u otra manera. Es todo lo que tienen que hacer. En fin, espero les haya gustado. Lo hayan disfrutado. Suscríbanse. Estamos creciendo como espuma. Y si en todo caso ustedes quieren ver más videos. Vean mi lista de los que he estado subiendo. Estoy haciendo directos de repartos. Voy a estar haciendo Shiny Hunting. Voy a estar haciendo videos de combates. Así que suscríbanse. Si no tienen el online mínimo. Esos videos espero que les estén sirviendo. Y sobre todo sean unos hombres o mujeres de cultura. Y con esto ustedes sepan como sacar más secretos. Aquí no es la entrega de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Claro que sí muchachos. Claro que sí. En fin. Ahora sí. Esto ha sido todo. Suscríbanse. Dejen su culento like. Y los veo en un próximo video. Les he hablado de su próximo Tijelion. Y espero les haya gustado. Lo hayan disfrutado. Nos vemos para la próxima. Bye bye muchachos. Suscríbete. Al canal. La 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 la.